Antes de empezar con el vídeo quería dar las gracias a Dani Sierra por ese pedazo banner y ese pedazo avatar que me ha hecho para el canal de Youtube, lo estáis viendo aquí en pantalla y que precioso es, que hermosura, por Dios, me encanta, es genial, es fantástico, es lo que buscaba, quería un lavado de cara del canal, algo que lo cambiase, lo que ya estaba un poco hasta los cojones del antiguo, ya me aburría que tenía la ballesta ahí, eso es del año 2000, 2002, Dios mío, por Dios, hay que actualizarse el trate. Y bueno, ¿qué os parece a vosotros el nuevo avatar y el nuevo background del canal? Dejádmelo ahí en la caja de comentarios vuestras opiniones y por cierto, tenéis en la descripción del vídeo las redes sociales de Dani Sierra, la persona que me ha hecho este fantástico avatar y background, joder, que es de agradecer que una persona dedique parte de su tiempo voluntariamente a hacerme, a hacerme estas cosas, ¿no? Yo lo valoro mucho, el esfuerzo y por eso le doy las gracias desde aquí de nuevo. Muchas gracias Dani Sierra, tenéis sus redes sociales en la descripción, pasaros por ahí y decirle, oye, que guapo está el background detrás de tal, oye, me gusta mucho tal sitio y seguro que le animáis y se siente, se siente, se siente bien al chaval. Contra todos, chavales, eh, ven acá, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, vamos allá, vamos a meternos en la VB, ¡Muy buenas pajeras y pajeras! Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estamos aquí en Blacos 3, pero vamos a hacer un reto bastante interesante y bastante curioso de hacer, ¿no? Os habéis puesto bastantes en la caja de comentarios de los vídeos y resulta que vamos a hacer el saludo de youtubers, el típico, el saludo típico de los youtubers lo vamos a hacer cada vez que muera, ¿no? O sea, me matan, ¿no? Y yo voy a hacer un saludo de un youtuber, vosotros lo vais a tener que adivinar, seguramente digáis yo el nombre también, porque, porque soy así de inteligente y va a ser así las cosas, ¿no? Pues eso, cada vez que maten un saludo de youtubers, estas maravillosas series que han hecho bastantes youtubers nuevas, famosas, pues yo las voy a hacer también, me voy a unir a la, me voy a unir al moderneo, ¿no? Me gusta modernear un poquito aquí en esto del youtube para no estar aquí desactualizado del tema Y me han matado, vale, 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 me han matado y vamos a hacer, pues uno muy fácil, ¿no? Que vais a saber todos Hey, buenos a todos, aquí Willyrex comentando y usamos un nuevo gameplay de Gary Smooth, un maravilloso juego bastante entretenido y curioso de ver, ¿no? Vale, la china ha pillado, lo que, lo que pasa en esta parte es que no me encuentro a nadie, me estoy dando cuenta que me encuentro, me encuentro muy poca peña Vale, nos alejamos de aquí, compañeros Compañeros Hostias Hola, locos Vale, estoy un poco, un poco, un poco soso, eh, chaval, estoy un poco soso Porque recordad, me gusta grabarme siempre la primera partida, la primera partida del día, es algo que me, me mola hacer Venga, ese tío ha pillado, vamos a hacer aquí algo bastante, bastante interesante y bastante curioso de ver Vamos a seguir las pisadizas aquí como Huxley y Gretel, ¿no? Que nos conducen aquí a un señor que no pare de correr Le voy a meter tal bala por el ojete Toma Ah, que representa, que ahora aparece otra vez de nuevo Venga, tonto Me has dado dos kills Vale, vamos a sacarnos aquí, el OV, no, así con las coñas, chavales, nos vamos a sacar aquí el bombardeado, veréis Veréis que ni saludo de youtubers, ni pollas en vinagre Que porque no me van a matar ni una sola vez ya, veréis, 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 eh Atentos, llegó el momento, me presento, soy el fucking trace El moreno El moreno ¡Hijo de puta! Vale, pues vamos allá, otro saludo, otro saludo, otro saludo, otro saludo, otro saludo, chavales Vamos a hacer la intro, ¿no? ¿Qué haces? ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales Bienvenidos a otro video más de AlfaSniper525 Y hoy estamos en un nuevo video de Carros Dutty Por favor, Carros Dutty, ¿qué juego iba a de ser si no? Carros Dutty Carros Dutty Perdón, chavales, si no os hago muy bien, no soy aquí humorista No sé imitar a la perfección a la gente Y lo siento, el coño Pero más o menos, eh Más o menos Menudo francazo me metió el puto Sniper de mierda Pero tú de qué vas, zorrita Nada, siguiente, siguiente saludo ¡Hola a todos, chavales! Soy el Esmiote, bienvenidos a otro video más Aquí, con la pellita, metiendo en alfarropa ¿Qué va, hombre? Es broma Este, ¿sabes quién es? No, a ver Es un saludo bastante, bastante fácil Casi me quedo, casi me desmayo haciendo un saludito Me cago en el puto Franco, este Nada, no es tan bueno, amigo A mí... ¡Wow, amigo! Dedícate a las damas Porque, de verdad, eres muy malo, eh, amigo Eres muy... ¿Pero qué cojones acaba de pasar ahí? Vale, otro por allá Vamos allá, chavales, vamos allá No, así con las coñas me estoy sacando un pedazo de gameplay Que te cagas, que vas a una mierda Mira, este tipo es muy bueno Tiene el... Vale, este tipo me ha matado Siguiendo saludo ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, coño Yo que me alegro Mira, tengo los pezones en punta En punta Madre mía Madre mía, ya está, ya está, eh Ya está Bastante lamentable esto que estoy haciendo Bastante lamentable Vale, me alejo de aquí Porque este tío Me la juego, venga Ese prefire guapo del rico Sí, señor Te ha salido de puta madre Me la he jugado por favor, hombre Y vamos a hacer otro saludito Pues... El otro día resulta que Me comí una polla ahí con sus venitas Y bueno Nada, el otro día, chavales El otro día El otro día hice muchas cosas Mira, ese tipo me está tocando un poco la polla De verdad Me está tocando un poco la polla Vamos a ver Otro saludo más Otro saludo más Que tengo aquí una lista de saludos, chavales Para que no me quede sin repertorio Y vamos aquí Un saludo muy Muy guapísimo Muy guapísimo Vamos allá, eh Bueno, no me acuerdo de saludos, chavales Espérate un momento Que no me acuerdo No me acuerdo Muy buenas a todos Guapísimos Aquí me quedas Atención 777 De Minecraft, chavales Aquí tenéis otro vídeo de 40 minutos Para que lo gocéis Vale, me quedo aquí Me quedo aquí Le voy Toma, pilla Uh, corre, corre Me he quedado atascado ahí Vale, nos metemos por aquí, chavales Como que no quiere la cosa Me ha matado por la espalda Estaba por mi espalda Vamos a otro saludo, chavales Este es bastante, bastante curioso No me sale el acento este Hola a todos Hola a todas Bienvenidos a un nuevo top 7 De las historias más terroríficas De Carros Duty Entre ellas tenemos al fucking trace Que es el bastante terrorífico Me acaban de matar otra vez Siguiente saludo, chavales Siguiente saludo No me sale El saludo de Dross no me sale No soy capaz No me sale Yo del acento gallego no paso Del acento gallego no paso Siguiente saludo, chavales Vamos allá Muy buenas Que twitter del señor Flexipolla Flexipolla OMG ¡Dios! Ya está, ya está Se me va completamente la olla Yo creo que tengo un serio problema aquí En la cabeza Como me despierto Como me despierto Suelo tener Una locura extrema De verdad Vamos allá Ese tipo va un poquito lagado Vamos a decirle que le va lagado En el oído Para que Oye amigo Vas lagado Venga, para casa Vale, me he echado la de color Yo te he hecho aquí el blindaje cinético Este, la coraza Otra vez Venga, que pillas Venga, para casa, chavales Vamos a ver si nos sacamos el UAW Aquí, chavales Para que este gameplay sea Ya del fucking trace Vamos allá UAV para el cuerpo Vamos aquí El UAV Que Está dado un ratito Metes el cabrón Vamos allá Y me mató un sniper ¡Pero me dio! Ay no, es un aliquilador Es un puto aniquilador Cabrón, que cabrón serás Que cabrón serás Siguiente salud, chavales Hola a todos Hola No, hice así Hola a todos, chavales Bienvenidos Joder, no me sale, eh, colega No, me he confundido de salud, chaval Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos A un nuevo vídeo más De Carlos Uti en Black Ostrés Y aquí tenemos el super arma Super chetada Super mega guay No sé qué, no sé cuánto Aquí Opa, ese cabezón No me salen los saludos Qué malo soy Haciendo saludos Por Dios Soy lamentable Soy lamentable, chaval Pero qué malo soy Haciendo saludos Es que no me sale mejor, chaval Yo lo siento, pero Pues nada, chavales Otro saludito más Otro saludito más Vamos a ver Este, chaval Es bastante Este es un saludo Muy curioso, eh Seguro que lo conocéis Sube Carlos Uti, ¿no? Y hace así Hace así, eh, chavales Atentos Soy Torete En un nuevo vídeo De Carlos Uti en Black Ostrés Por supuesto Porque de otra cosa No va a ser Vale, vale Nos quedamos aquí campeando, chavales No quiero que me pete un ojete No, estoy bastante Bastante Susaina, eh En esta partida No estoy matando un coño, eh Y cosa que No me gusta No me gusta No me gusta Yo quiero matar aquí Saseo, saseo del bueno Porque estoy andando por el mapa Vale, me alejo de aquí Porque esa tipa está muy loca Me cago en su puta madre Coño Que me quedaría sin saludos Tío, ¿quién hago yo ahora? Buah, hostia, chavales Esperarse a este Este es muy chungo A este a lo mejor Bueno, no es muy chungo Porque voy a decir su nombre No, pero vamos allá, eh Hola, buenos a todos Soy Psicomantel, gente Hoy estamos en Lo repito, eh Lo repito que no se me ha entendido Hola, buenos a todos, chavales No, perdón, coño No me sale Hola, buenos a todos Soy Psicomantel, gente Aquí estamos en otro vídeo Más de Una paranoia mental de mi cabeza De Black or Zombies De Black or Zombies Pero ya es que no tengo saludos, tío ¿Qué saludo hago yo ahora? ¿Qué saludo hago yo ahora? Joder, qué saludo Muy buenas, pájaros y pájaras Aquí estamos En otro vídeo más Ese saludo es el del mejor, seguro Ese saludo seguro que lo acertáis O no, quién sabe Vamos por aquí, eh Fush, 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 fush Es que ya no tengo nada más saludos, tíos Ya, tíos y chavales No me quedé Me quedé sin saludos Me quedé sin repertorio Me he quedado sin repertorio Vamos aquí Que estás un poquito tocada Oye, amiga, mira Me estás un poco Me ha matado, chavales Estoy un poco aquí Eléctrico Que saludo Que pienso en saludo Que no sé qué decir Que no me sale Que me confundo Que tal Me han pegado una paliza aquí Como a un mundo Y ese tío me ha robado el arma A mi cabrón Y joder, chavales Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido, chicos? Comentadme ahí en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido aquí? Los saluditos de mierda Que he intentado imitar, ¿no? Me ha salido como el culo Lo sé Pero no pasa nada No pasa nada Aquí estamos para pasarlo bien ¿Os lo habéis pasado bien? Si no es así Por favor, dejad un dislike Hombre No os voy a... No os voy a... Aquí a... A obligar a dar un like, ¿no? Pero sí, venga Pegad un buen like Si os ha gustado Este vídeo Y... No sé Si queréis Más retos así Que sean Que no sean de comida Que no sean de picante Por favor Que sean así retos de Ey, no sé ya no sé cuánto Ahí Sin tener que tragarme mierdas En la boca Sin tener que ingerir a litus Y o U Bebidos Vale, chicos y chicas Así que Ya sabéis Comentadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el vídeo? Comentadme retos Hay más retos que se pueda hacer Así De este estilo ¿No? Por el estilo Y poco más, gente Yo con esto me despido Hasta el próximo vídeo Y un saludo Y adiós, gente Adiós Adiós, me voy, me voy, me voy